Comienza la partida Y ahora estamos con el pecheche La carta más poderosa que tiene Herlin cuando todo está casi perdido El carré a partidas 3000 En una partida en la que tenía un cyber experiencia Que me iba a ser el focus de su vida Spoiler, nunca lo logró El ting enemigo tenía mucho early game Y nosotros todo lo contrario Para colmo dejamos al zorro chucho libre Teníamos que ser exageradamente buenos para iniciar bien Pero en él, el meta y las composiciones mandan aquí Una batalla termonuclear en experiencia nos dejó Pero jodidos Y cuando les digo que el cyber me quería hacer la cacería Es que mira donde andaba Dejando su línea sola Top 3 rugidos de tripos Pero bueno, eso me pasa por ser tan sexy Ahí mismo no las desquitamos Ahí ya le hicieron la emboscada Y yo rey de los cajes kilométricos No me podía quedar atrás A veces doy asco El enemigo seguía arrasando Atacando en grupo Tumbando torres Tenían pero la rara Que se regalaban en el proceso Yo no la pensé y dije Vamos a hacernos un revivir de este segundo ítem Porque esto estaba pero caliente El enemigo seguía con todo Se hicieron el Lord de una vez En eso a nosotros nos salió una teanfa Y medio guina Aquí donde Izzia se tragó como 500 habilidades Con la primera me llevé a la Lilia Que andaba por ahí campante Solo quedó chip Se quería escapar Pero ahí les di ayuda a mi equipo Para que se lo papearan En eso Dairor Con la percepción bien alterada Se metió solo Y lo durmieron Esas 4 kills dio paso a defender el Lord fácilmente Por ahí pilló el saber campeando En eso se desata el caos Estaba pokeando Minutauro se mete Ulti del pulpo Lilia usa su ulti Itzia usa su ulti Y nos agarra a todos Estuñaron a Vayne Este no pudo salir Sibir había entrado Pero mi segunda lo frenó Yo seguía pokeando Tirando habilidades En estos momentos Es donde mi Sabir Tiene buen potencial para remontar Pero no tenía ningún aliado Que me siguiera el paso Seguía lanzando habilidades Hasta que Minutauro se metió Pero de nuevo atacaron a Lilia Y esta se escapó La Esmeralda se metió a tanquear todo el daño Y se la papearon Pobrecita Quedó ahí Como si estuviera durmiendo a gusto El enemigo fue por el segundo Lord Mientras Chipsoneaba Yo lo ataco Lo dejo tieso Mi equipo estaba cerca Y lo agarramos a pal El verga fue aguanta bastante Tan con que el enemigo Les dio tiempo de hacer el Lord Y venir a ayudarlo Y aún así se escapó El primero en caer fue Vein a manos de Dairon Yo sigo pokeando Desde atrás junto con Hanabi D-Roll tragó bastante daño Me lo papeé Murió la vaca Esmeralda en problemas Parpadea Lilia quedó vendida A poca vida con una ulti Me la llevo El Lord mejorado avanzó Hanabi iba a defender Y el Chips salió por su hoyo negro A molestar Es que de verdad Este héroe Ush No A lo que llegó el Lord El Chips se metió Como los buenos Tiró el portal Para que sus aliados llegasen Pero ninguno le hizo caso Lo vendieron vilmente En eso se formó Un reguero de habilidades Que no se distingue a nada Boqueo a Itzia Mino se la avienta Un poco loco eso Salió Saber Me focusea No me logró matar De un tumbarrancho Del infinito me lo llevé Pero por bobo Perdí el revivir Con una bomba de Lilia A Hanabi se la borraron Esmeralda fue derechito A buscarse Lo que no se le perdió Y yo solito quedé Solo en la vida Solo en el juego Terrible El enemigo venía a tumbar todo Pero yo con 45% De enfriamiento En la mochila No lo iba a permitir Daerror perdió el revivir Solo viene un Minion Lo barro pokeando a Lilia Haciendo que gaste Ultimate Lo sigo pokeando Ahí viene de nuevo con los Minions Daerror desesperado Cae con Ultimate de Minotauro Sigo pokeando y pokeando Tiro Ultimate Itzia deleteada Aparece el pulpo Sale todo mi equipo Va al lobby Itzia La Lilia se la juega mucho Pero vuelvo a tener Ultimate Y me la llevo Esmeralda tanquea todo el daño Roboco sin recursos Lo paralizo Lo borro Y ahí logramos defender eso El Chi como siempre se logra salvar Yo le mando el bondacazo Pero en él Aquí había que pelear ese Lord Chi puso su portal El primero en cruzar fue el Saber Un poco naco Usteó a mi Hanabi Y entre los dos no los pokeamos Con Cyber muerto Podríamos hacer algo El problema eran los Minions Hanabi bajó a defender Empezó la pelea por el Lord No la estamos jugando toda El enemigo con la ventaja que tiene Le puede dar igual Pero a nosotros no Nos jugamos el Lord y la línea Mi Lilia con Nitro en esas patitas Me buscó Y casi me mataba Me tocó parpadear Era un todo o nada Porque su jungla fue a pushear Así que había una pequeña probabilidad De ganar ese Lord Y que Hanabi cubriera la línea sin morir Literalmente Tería que salirnos todo perfecto Lilia ultió Mi equipo me ayudó Ya Dairor y Hanabi se encontraron Yo tiré mi ultimate Borré a Lilia Paqueó de una vez para ayudar a Hanabi Y creo que San Silão Metió su mano en esta partida Hanabi le ganó al Dairor Y mi pulpo 1 vs 3 Con Retres logró llevarse el Lord Quedó acurralado Y murió como todo un campeón Pero lo conseguimos Ese Lord nos dio una mínima ventaja Ya es minuto 18 Y ahora el late game es de nosotros Belice estaba algo sobrepuesta Yo tengo severo posqueolla El Minion no la piensa Y le gasta ultimate La finalizamos En caso se forma el cagadero El mierdero Empezamos a meter buen daño Ben entra con ultimate Dairor se congela Pero ya es pollo frito El Che esta vez no tuvo tanta suerte El revivir le dio algo de tiempo Pero ahora sí Va Lavi perru La Lilia media se acercó Pero el pokeo kilométrico del Sabier A veces da miedo Todo está a nuestro favor ahora El daño El late game de Hanabi La resistencia de Minotauro La regeneración de Esmeralda El daño de Torre de Bain Pero Algo andaba mal Un enemigo silencioso Poco a poco duplicaba su poder En el extremo superior La emoción de la remontada Nos cegó a todos Creímos que los nuestros Tenían el poder suficiente Para retenerlos Y la torpeza del enemigo Y su desespero Al verse derrotados Nos cegó por completo 20-23 Y solo un minion Da su último pixel de vida Por defendernos el nexo Si los minions Tuvieran voz en este juego De seguro Gritarían Perdimos de la forma Más tonta Torpe Descoordinada Y confiada No es el típico Bad door de Minio Porque teníamos tiempo de sobra Para vaquear y defender El problema aquí Fue la confianza Y las ganas individuales De quedarse a terminar Vino fue el primero En hacer el intento de vaquear Yo le seguí el paso Minio lo canceló Al ver que yo vaqueé Después él lo vuelve a tirar Y yo cancelé el mío Confiado en que esta vez Él sí vaquearía Pero Maldito el hombre Que confía en otro hombre O en una vaca más bien Nunca falta el animal Que pide que vayamos al Lord Mi Hanabi inició su vaqueo Yo no vaqueé Porque dije Que mejor que el ADC Para pushar los Minions Pero el impulso de idiotez Los consumió Lo canceló Y pidió que atacaran Lord Cuando los Minions Llegaron al Netzo Ya era demasiado tarde Quería dar el golpe final Y demostrar que mi Xavier Era el mejor mago Para cargar partidas Y por confiado me quedé Por eso rompí Mis propias reglas Nunca confies en tus compañeros Siempre está en la iniciativa Pero mis ganas de brillar Me cegaron Y me llevaron a la derrota Perdónenme muchachos Un saludo para Marco Venturo Cristian Bonilla Fabián Murillo Víctor Pérez King Sánchez Joel John Mobile Legend El Pendejo 21 Y Empanadas Asesina El Pendejo 21 El Pendejo 21